guayaba con su mermelada totalmente orgánica vamos a probar mi jefe la dirección del punto para que la gente lo visite la gente que no conoce el lado pavito porque ya son son trayectorias bueno ya qué tiempo tiene usted comiendo este helado hace muchos años y qué le parece el sabor deliciosos riquísimo cuáles son los sabores que más se venden de pavita todos los sabores que tenemos aquí ahorita guayaba guayaba acompañado de mermelada mermelada cuál es el precio de ese cono jefe 50 centavos 50 centavos guayaba y vainilla también puede ser mixto sí pero en vaso cuánto tiempo ya tienen vendiendo este producto mi jefe los helados pavito son más de 70 años ya viene de su abuelo de su padre este tenemos vainilla la mermelada le da ese toque sabroso ese es el toque final estos helados son totalmente orgánicos guayaba y vainilla como la tradición de la ciudad es este no claro ya muchos años ya muchos años ustedes también siempre han venido a comer acá aquí el que chupa helados pavito vive 200 años es que son muy nutritivos muy naturales no son orgánicos estos helados no llevan tanto químicos es con un truco no bueno mi gente seguimos visitando los emprendedores de la ciudad esta vez visitamos helados pavito una trayectoria en la ciudad ese es vainilla chocolate los viernes vainilla y guayaba o sea que varian los sabores que día todos los días todos los días se varian los días lunes se hace naranjilla con otro sabor martes guayaba miércoles de coco o sea siempre se va variando el sabor sí ok vamos a probar nosotros nueve guayaba también para ver qué tal es el helado que es muy reconocido en la ciudad la gente sigue pidiendo vamos a probar en el conito ustedes pueden ver mi gente que tenemos el sabroso este es de guayaba con su mermelada totalmente orgánica vamos a probar riquísimo vamos a pedir otro vamos a pedir uno de vainilla ya mismo ya para probar el de vainilla qué tal es el sabor qué tal es su sabor de helado guayaba y vainilla vainilla para probar vamos a probar el de vainilla porque dicen que también es buenísimo vamos a aplicar un poquito de mermelada y directamente vamos a probar cómo es el sabor de vainilla yo voy a probar el de guayaba ahora ok está tutti 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 muy muy rico